...y nuevamente acá en las heras para reunirnos con los compañeros y las compañeras y bueno, recordar una fecha que es muy significativa para todos nosotros. Segunda vuelta o segunda presentación aquí en nuestra ciudad, ¿no? La segunda vez, la segunda vez que venimos, la primera vez, un recuerdo hermoso y bueno, espero que hoy también pueda dejar algo entre las personas que van a venir a compartir la charla. Recién hablábamos, aquella vez viniste con un nieto recuperado al Salón de Actos del Municipio, ¿no? Invitado por el Intendente aquel entonces. En aquel entonces, el Intendente nos convocó a Guillermito Amarilla Molfino y a mí para dar una charla en el marco de los derechos humanos, la restitución, la lucha de las abuelas y también una jornada, como te dije, muy linda para nosotros y creo que también para los que concurrieron porque lo recordaron muchos de ellos. Hoy, bueno, claramente hay un contexto diferente, pero no por eso nos impide a nosotros estar, no será en el Salón de Actos, será en otro lugar, pero estar cercanos a todos aquellos que entienden que es tan importante mantener viva estas fechas que tienen que ver con nuestra historia. Bueno, contanos de la charla de hoy, ¿qué puntos se van a abordar? Mirá, lo que tiene que ver con los derechos humanos es muy amplio, obviamente siempre hablamos de nuestra historia y, bueno, mañana también en la Plaza de Mayo vamos a conmemorar el 10 de diciembre la lucha de los organismos de derechos humanos, lo que nos pasó a los argentinos desde esa dictadura terrible, pero no únicamente hablamos de eso, inmediatamente cuando hablamos de derechos humanos hablamos también de la posibilidad que tuvimos nosotros de deconstruir esa violencia y de construir otras leyes que nos pusieron a nosotros en otro lugar como argentinos y argentinas, digamos, la lucha contra la violencia de género, el empoderamiento de los jóvenes, los niños, los adolescentes, las leyes que fueron generando esos cambios de paradigma que nos permiten hoy estar en otro lugar y con un contexto diferente también la necesidad de profundizar en esto para poder defenderlos con toda la fuerza que necesitan. Bueno, hoy en charla de debate va a poder participar la gente, ¿no?, que esté presente. Por supuesto, siempre, es fundamental, digamos que nosotros somos nada más que un pequeño granito de arena que esperamos sirva para poder entender que esto nos pasó a todos, lo decimos siempre, algunos quizás nos robaron a nosotros de bebés, nos cambiaron nuestro nombre, pero la dictadura, la violencia nos atravesó a todos los argentinos y es importante que entre todos entendamos la importancia de seguir construyendo sobre ese piso de respeto por la vida, porque el respeto por los derechos humanos no son de un partido político, son de todos, de todos nosotros. Es importante que hizo que construimos, que tiene un objetivo muy claro que es recordar a quienes no están, pedir justicia, pero sobre todo construir un puente para que las generaciones que vienen, nuestros chicos, nuestros jóvenes, abracen bien fuerte esa historia y puedan construirse mejores personas. Eso es a lo que tenemos que apelar permanentemente, que sirva para que nuestras futuras generaciones sean mejores que nosotros.